En Estados Unidos 1994 quedó afuera ante Bulgaria por penales. Lo mete, se acaba, tiro, gol, califica Bulgaria. En Francia 1998 perdió ante Alemania y otra vez afuera. En Corea Japón 2002 contra todo pronóstico caída ante Estados Unidos y de vuelta eliminados. En Alemania 2006 con la maravilla de Maxi Rodríguez, otra vez afuera en octavos de final. En Sudáfrica 2010 mismo rival, misma resolución, contra la Argentina eliminados nuevamente. En Brasil 2014 estuvo a un pasito de lograr el cometido, pero Países Bajos reaccionó y nuevamente se quedaron con las manos vacías. Se acabó, se acabó el partido México, deja pasar una oportunidad histórica, histórica la que deja pasar el equipo mexicano. Y la última vez en Rusia 2018 fueron víctimas de Brasil y nuevamente se chocaron con la misma pared. México queda afuera, la generación más mediática de la historia en tres mundiales consecutivos no pueden el matar y morir. ¿Qué tienen en común todas estas eliminaciones que acabamos de mencionar? Que en todas fue protagonista México y en todas quedó afuera en los octavos de final. Por eso en este nuevo capítulo de 12 caminos rumbo a Qatar te vamos a hablar sobre la maldición que tiene el tri con el famoso quinto partido de las copas del mundo. ¿Qué le pasa a México cada vez que llega a los octavos de final? No hay respuestas concretas, pero vos vas a sacar tus propias conclusiones después de ver este episodio. Así que acomodate, suscríbete, dale like si no lo hiciste. Obviamente dejanos tus conclusiones en los comentarios cuando termines de ver el especial. Y ahora sí vamos a ver este quinto capítulo de 12 caminos rumbo a Qatar. Quinto capítulo 5 Para organizar el futuro de FIFA World Cup es Qatar. 12 historias, 12 viajes, 12 caminos a Qatar Es innegable que la selección mexicana es una de esas que nadie quiere enfrentar en un mundial Pero esta idea y respeto que se le tiene al Tri no se sostiene en resultados Sino que se basa en su cultura futbolística, en sus muy buenos jugadores a lo largo de la historia Y claro está, en sus hinchas, que en cada mundial aportan un color y calor imposible de negar Pero como dijimos recién, el Tri no suele acompañar estos factores con los resultados Llegan a los distintos mundiales como un rival a vencer, comienzan con buenas sensaciones Pero al momento de los octavos de final, la historia cambia El clima se vuelve denso en los seleccionados mexicanos y se topan con la maldición del quinto partido Desde 1994 para acá, no se ausentó a ninguna cita mundialista Es más, desde Estados Unidos 1994 que viene clasificando los octavos de final El tema es que, en ese momento clave, en esta fase final, México se choca con una pared invisible Desde la Copa del Mundo realizada en Norteamérica, el cuadro mexicano viene quedando afuera en los octavos Y vamos a repasar uno por uno los momentos, muchos de ellos inexplicables En los que el combinado de CONCACAF se quedó con las manos vacías Antes de empezar, hay que destacar que al último mundial al que México no asistió fue a Italia 1990 Pero no por una cuestión futbolística, sino que por una sanción que le impuso la FIFA He aquí el caso de los hachirules Todo comenzó a finales de la década de los 80 Cuando la selección mexicana sub-20 se encontraba disputando los partidos de clasificación para el mundial de dicha categoría en 1989 Luego de vencer a Guyana y Guatemala, el trío obtuvo el boleto al certamen Sin embargo, lo peor estaba por venir Varios periodistas descubrieron, gracias al anuario oficial publicado por la Federación Mexicana de Fútbol Que la edad de algunos jugadores no correspondía con la presentada en las fichas Tras comprobarse que las actas de nacimientos habían sido alteradas México fue suspendido de todo torneo oficial por dos años Es decir, que no podía jugar la Copa del Mundo en Italia Desde ese hecho bochornoso, el más vergonzoso para muchos en México El tri no se perdió ninguna cita mundialista Fue un parteaguas porque a raíz de eso empezaron a tratar de hacer las cosas diferente Fue cuando trajeron a Cesar Luis Menotti Y empezaron a tener como más seriedad con la selección Y desde ahí pues ya no faltaron más a los mundiales Fue importante porque dejó el precedente de lo que no se debe hacer De las consecuencias que puede tener un acto de ese tipo Entonces no sé si cambió la mentalidad Porque hoy en día en el fútbol mexicano siguen haciendo muchas cosas muy mal Horrible, priorizando el negocio por encima de lo deportivo Pero pues sí dejó el precedente de lo que no se debe de hacer Y de lo que puede costar no ir a un mundial El primero en llegar fue Estados Unidos 1994 En el que se dio la primera de tantas decepciones Fue la vez que más cerca estuvo los cuartos de final El equipo comandado por Jorge Campos y Alberto García Aspe Empató 1 a 1 con Bulgaria Y luego perdió por penales tras fallar 3 tiros en la tanda decisiva El seleccionado europeo anotó 3 para meterse en cuartos Y luego alcanzar las semifinales Ya a finales del siglo pasado Se disputó en Francia una nueva copa del mundo En la que México dijo presente Y en la que volvió a superar los grupos Pero en 1998 Como le sucedió en el 94 Volvió a quedarse con las manos vacías en el cuarto partido En Montpellier El tri no pudo aguantar el 1 a 0 ante Alemania Y sobre el final del juego El seleccionado Teutón lo dio vuelta Con goles de Klinsmann y Bierhoff El partido se da con todas las ventajas para nosotros Ganando 1 a 0 El sol a favor nuestro Corriendo más Ellos estaban muertos Fundidos Estaban perdidos Nos lo confesaron al final del partido Y ahí es donde yo no sé qué Yo no sé No sé cómo definir qué fue lo que sucedió Nos pasó en el 86 contra Alemania En Monterrey Nos pasó en el 94 contra Bulgaria Si mal no recuerdo Y nos pasó en el 98 nuevamente Ganando con todo a favor Con todas las ventajas Algo pasó Nos voltearon al resultado 2-1 No sé si mentalidad No sé si confianza No sé si presión No sé Ese pasito que nos está faltando hasta el día de hoy No lo pudimos dar Y eso es lo que más me dolió Para mí La selección de Francia 98 Es la que La que mejores hombres tuvo No nombres Ya de ahí Los papeles Pues todos fueron los mismos Tanto la de Estados Unidos 94 hasta la de Rusia 2018 Llegaron exactamente A donde mismo Con mejores sensaciones En las fases de grupos O peores Pero en realidad Sí Sí creo que la del 98 Fue la más destacada Además Consideremos que Enfrentaron a una gran selección De Holanda Y destacaron el partido Enfrentaron a una siempre complicada Bélgica Y también sumaron Le ganaron a Corea del Sur Entonces Tenían un grupo también complicado Y supieron salir adelante La próxima cita mundialista Fue en Corea-Japón 2002 Al campeonato en tierras asiáticas México se clasificó Después de unas eliminatorias convulsionadas Y con cambio de entrenador Javier Aguirre tomó la dirección técnica Metió al tri en el mundial Y con un juego sólido Ganó su grupo Tras vencer a Croacia Ecuador E igualar con Italia Con Cautemoc Blanco como figura El seleccionado Enfrentó a un viejo conocido en octavos Estados Unidos Todos imaginaban una victoria fácil Pero otra vez El fantasma de los cuartos Dijo presente El combinado estadounidense Se impuso 2-0 Y volvió a golpear fuerte Al seleccionado azteca Toda la gente nos daba ya Por seguros vencedores Y bueno Ahí realmente fue Una equivocación Una toma de decisiones Muy precipitada Nos hacen un gol muy pronto Que pronto Una jugada muy rara Nos hacen el gol Después hubiera habido barro Hubiera sido otra cosita Porque había una mano Terrorífica en el área Pero bueno Ya ni llorar es bueno Nosotros intentábamos atacar Teníamos línea de 5 Yo modificé la línea de 5 Metí otro delantero No funcionó aquello Y desafortunadamente Bueno ya al final Expulsan a Rafa Márquez Nos hacen el 2-0 Y nos tuvimos que ir a casa La verdad es que fue una rota Muy dolorosa Al final de cuentas Quedamos en el lugar Número 11 De los 32 participantes Habíamos mejorado Lo hecho El mundial anterior Por Manolo La Puente Que había sido 13 Y por Mejia Varón Cuatro años antes Que había sido 13 También el mundial de 94 Cuatro años más tarde En Alemania 2006 México se iba a quedar Nuevamente en la puerta De los cuartos de final En Leipzig Se produjo Quizás Una de las mejores Presentaciones del trino En esta instancia El seleccionado De la golpe Puso en jaque A la argentina De Peckerman Pero no la alcanzó Para eliminarla La ventaja Lograda por el gol De Rafa Márquez Logró solamente 5 minutos Y en el tiempo Suplementario Gracias al recordado Bombazo De Maxi Rodríguez La albiceleste Se ponía en ventaja Para sellar su pasaje A la siguiente ronda Así Se consumaba Una nueva decepción Del combinado azteca Porque estás muy cerca De conseguir algo Y te quedas a la orillita Eso te cuesta mucho Y sin duda A nivel selección La eliminación Que nos hace Argentina En el mundial de 2006 Con ese golazo De Maxi Rodríguez Que no hizo nada más No hizo nada más Que ese gol Y de sur El quería despegar Para que no los agarraban Mal parados Y te la acomoda En el ángulo A minutos del final Fue catalogado El mejor gol De ese mundial Y nos terminan eliminando Y nos rompen Todos los sueños Y las ilusiones Le faltó al gondo Someter la filial A la pataparla Porque ese equipo Tenía un buen planteamiento táctico Con la Vol Terminamos una buena mestra De jugadores Y creo que pudimos hacer más En Sudáfrica 2010 El verdugo fue el mismo La argentina de Diego Armando Maradona Sacó el mundial a México Tras ganarle 3-1 La selección de Javier Aguirre Llegó al certamen Sin lucirse Pasó la fase de grupos Con lo justo Y se terminó yendo Del país africano Sin pena ni gloria A pesar de la buena Camada de jugadores Tales como Gio dos Santos Chicharito Hernández Rafa Márquez Cáutemo Blanco Y compañía Nos desorganizamos Nos orientamos Nos desconcentramos Es evidente Que el segundo gol Es producto De la mano Del primero Claro Viene de la mano Es decir No es una jugada lógica Por donde la quieras mirar Pero bueno Al final de cuentas El 2-0 Contra Argentina En esta fase De octavos de final Es demasiada losa Que hay que cargar Al medio tiempo Sin dudas Por lo menos Para Zona 10 La eliminación más fuerte Se dio en Brasil 2014 Pero para Si te está gustando El capítulo Antes de repasar Lo que sucedió En Brasil 2014 No te olvides De comentar De dejarnos tu like Y de suscribirte Ahora si dale Continuemos Con Brasil 2014 Esa selección Se encargó De generar Expectativas altas En la fase de grupos Por cómo le gana Camerún Por cómo le saca Un punto histórico A Brasil En su casa En su mundial Nadie daba un peso Porque México Pudiera sumar Contra Brasil Y sumó Y por el baile Que le pega a Croacia Entonces Si habían expectativas Luego empiezas Ganándole Holanda Y faltan 15 minutos Para cada partido Y lo sigues ganando Y después Se lo sacan Como se lo sacaron Entonces Yo creo que Esa fue la más dolorosa A pesar de haber llegado Al mundial Por la vía El repechaje El tri hizo una gran fase De grupo Sacando 7 puntos Y en octavo Se le plantó A una selección Que luego Llegaría a las semifinales Gio Santos Puso el 1 a 0 Sobre Países Bajos Todo era alegría E ilusión Pero los 88 de partido Schneider puso la parda Y a los 94 Si A los 94 minutos Huntelar Anotó el 2 a 1 Definitivo Gracias a un penal Polémico Que le cobraron A Robben La imagen del neerlandés Volando sin que nadie Lo toque Quedará en el recuerdo Del pueblo mexicano Por mucho tiempo Una desatención Y una supuesta infracción Volvían a golpear a México En el cuarto partido mundialista No estoy sin palabras La verdad que no me creo El haber quedado fuera De esta forma A cuatro minutos De tenerlo muy cerca De estar a nada De ser historia Para nuestro país Y no pudo ser La verdad que hay mucha frustración Hay mucha tristeza Coraje Con nosotros mismos Porque Al final fue un error nuestro Sobre todo el primer gol No defender bien El tiro de esquina Pero bueno Ya no se puede hacer mucho Estamos fuera otra vez Y nada La séptima aparición consecutiva En los octavos del final Se dio en Rusia 2018 Después de un comienzo Espectacular De la fase de grupos Tras vencer a Alemania El tri se fue pinchando Perdió 3-0 con Suecia En el tercer partido Y eso Derivó en tener que enfrentar A la Brasil Le tité en octavos El resultado Fue un 2-0 abajo Y otra vez A casa de manera prematura Otra vez Un mundial Sin llegar al bendito Quinto partido Veníamos con una mentalidad Muy positiva Creíamos que podíamos Romper nuestras propias barreras Pero No pudo ser Creo que al final Brasil Tuvo la fortuna De esos dos tiros Mal tiros Y que les toca rechace Y aprovecharon las oportunidades Yo creo que tampoco fue Una victoria fácil para ellos Pero Pero pues nos volvemos A quedar en la misma En la misma posición Y en el mismo lugar Siete copas del mundo Consecutivas Y siete derrotas Al hilo En el cuarto partido Mundialista Jugadores Entrenadores E hinchas Saben la importancia Y el peso Que tiene Ese bendito Encuentro Yo creo que Este es el tope Del fútbol mexicano Salvo La eliminatoria Del 2002 Contra Estados Unidos Y la de Bulgaria En el 94 Creo que México no ha tenido Rivales A los que pueda Considerarse superior Al menos en la salida Pero yo creo Que octavos de final Es el tope Del fútbol mexicano Hoy en día Es así Recordemos que el tri Llegó solamente Dos veces A los cuartos de final En un mundial 1970 Y 1986 Justo En las dos Copas del mundo En las que fue Anfitrión ¿Podrá la selección Dirigida por el Tata Martino Romper la barrera Y finalmente Alcanzar el quinto Partido mundialista? No lo sabemos Futurísticamente No es tan bien Pero en los mundiales La historia Cambia completamente Así que No hay nada escrito Es una selección Que genera poco Que anota poco Que los centros delanteros Están en un muy mal momento Y ahí está Eso explica Un poco A grandes rasgos El momento complicado Que está viviendo La selección Vamos a ver Si los jugadores En lo individual Sabiendo que viene El mundial Se ponen las pilas Mejoran su nivel O se autoexigen Sabiendo que Que si no Por ahí les puede costar El no ir Pero de entrada Si las cosas siguen Como están ahora Pues sí Yo creo que tiene que ver Mucho con Con a quien sí Y a quien no está Convocando Martino Si llegase a pasar A octavos Y si llegase a volver A alcanzar Lo que siempre alcanza Pensar en cuartos Con los rivales De la llave de al lado Es Fuertísimo O sea imagínate Yo creo que Francia Va a quedar primero Si México avanza Yo creo que México Va a avanzar segundo Y ahí está Francia México Una de 100 Dejanos tu opinión En los comentarios Sobre si crees Que el Tri Pueda llegar a meterse En los cuartos de final De Qatar 2022 Dale like Si te gustó Este nuevo capítulo De 12 caminos Rumbo a Qatar Y obviamente Suscríbete Y apretar la campanita Si no lo hiciste Te veo en el sexto episodio Chau 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 Chau